Hoy empiezo a buscarte, a estar atento No tengo ningún detalle, ya toda la gente que abre Y nos guardaré, en el mejor sin llave Empieza el tiempo, no hay excusas, no hay ningún pretexto Hoy termino al contraje, espero no llegue el cajete Solo estarán vestidos de ángel Como será nuestro encuentro, les gustaré mejor No me creerán, no pones que a mí creer Que los quiero más Sé que todo está perdido Y coraré, los besos largamente a tus niños Acérquense, únanse a mi corazón Confíenme en el amor, y quíteme su frío Hoy empiezo al tiempo, no hay excusas, no hay ningún pretexto Hoy termino a encontrarte, espero no llegue tarde Solo estarán vestidos de ángel Como será nuestro encuentro, les gustaré mejor Con algo, no me creerán Honestante Que los quiero Te los quiero Te los quiero Te los quiero Te los quiero